¡Suscríbete al canal! Buenas noches amigos de YouTube, les habla Cosme y hoy les traigo mi reseña cósmica del SmackDown del viernes 13 de octubre de 2023, sí, el viernes 13 justo cayó, este show daba inicio con el más grande de todos los tiempos, John Cena, mientras hacía su entrada, repasaban lo ocurrido en la anterior semana en Fastlane y este daba la bienvenida a la season premiere de SmackDown, la season premiere en WWE no significa nada y rápidamente hacía su presencia también el campeón y discutido de la WWE, Roman Reigns, que a pesar de estar en las últimas ya en cuanto a buqueo, la gente lo sigue reconociendo y sigue teniendo una entrada épica que la colocaría aquí pero tampoco quiero ser de esos putos que en todos sus videos rellenan con las entradas de los luchadores o bueno, una última vez y ya. Roman Reigns Luego de dos meses Roman Reigns volvía a SmackDown a pedirles a los de la arena que lo reconozcan y a reclamar a John Cena pero John aceptaba lo que le decía a Roman y reconocía a este último por lograr un récord que es ser campeón por más de 1139 días. Eso me gustó y me recordó hace tiempo que se vio, ¿no? Esto ya se verificó de que Roman Reigns con este último reinado superó los días como campeón de John Cena, de manera acumulativa me refiero, o sea, el reinado de Roman Reigns este supera los 16 títulos mundiales de John Cena. Y este decía que no iba a retar a Roman por su título pero conocía a una personita amiga suya que sí y salía LA Knight, una ovación grande como de costumbre, pero este daba una promo que iniciaba mal porque le preguntaba si a Roman Reigns te orinaste en los pantalones y qué rápido se ha perdido la seriedad en esto. Y bueno, la promo se basa no en el reclamo de LA Knight de que Roman Reigns no defiende el título y no está presente en los shows, el reclamo de los pelotudos esos, ¿no? Por lo cual no está al tanto de la situación y es que LA Knight está super over con el público. Y a esto Roman decía, ¿y vos quién sos, eh? ¿Quién carajo sos? decía, vos sos el que no está al tanto de lo que hice en 1130 y pico de días. Y ahí aparecía Jimmy Uso para atacar a LA Knight pero fácilmente se lo sacó de encima, luego The Bloodline se retiraba mientras que Roman Reigns le encargaba a Solo Zico que se encargue de LA Knight y así se pactaba el main event de la noche. Seguimos con la primera lucha de la noche, los Rolling Brutes contra los Pretty Deadly, me gustó mucho la entrada de Elton Prince haciendo como un esfuerzo por pararse y poder caminar, luego entraban los Rolling Brutes sin nada especial, pero el combate este sí tenía algo especial, podríamos decir, ¿no? Porque podría ser una lucha cualquiera, sin embargo jugaron con la lesión de Elton Prince y jodían con que, uy, otra vez se lesionó, lo golpeaban el hombro y se sufría, estuvo churo ahí, lo tuvieron que acomodar ahí. Y cuando entró Rich Holland, hicieron el mismo spot, el que terminó lesionándolo la primera vez y hay que tener huevos para hacer eso porque imagínate si de verdad, o sea, si de verdad se volvía a lesionar así, no era como para meter un iceberg y también da como para despedir a Rich Holland, o sea, imagínate. E hicieron el amague de que eso pasó, pero justamente era un amague porque Kid Wilson pateaba a Rich Holland y con un paquetito Pretty Deadly se lleva la victoria de esta lucha y me gustó que todos dijeron, oh no, se volvió a curar, milagro, milagro. Estuvo churo. En backstage se mostraba a Carlitos que está de vuelta en WWE, esto pasó en Fastplay, pero lo menciono aquí porque como no hice video de ese evento, no lo pude decir. Y venía Bobby Lashley, rencoroso porque perdió su lucha por su culpa y los Street Profits lo atacaban por la espalda y lo dejaron tirado. Luego después de los comerciales, el Latin World Order estaba atendiendo a Carlitos y por ahí también estaba Selena Vega, de la nada aparece Bailey que lo encara y la viene a molestar así, de la nada. Venía aquí a molestar la paciencia cuando no era un momento y Adam Pearce pacta la siguiente lucha, esta es Bailey contra Selena Vega. Pero antes, Roman Reigns estaba en su camerino, todo enojado, reclamándole a Jimmy por su ataque fallido y todo eso. Y Jimmy le decía, relajate Roman, lo hice por vos. Y Roman le decía, ok, pero no hagas más pelotudeses, ¿entiendes? A lo que Jimmy Uso le decía, jeet, como lo que dijo Jay Uso en esa conferencia de prensa de Fastlane que estaba todo borracho. Y a Roman Reigns no le gusta que Jimmy diga eso, el jeet, porque pues claro, o sea, es Jimmy Uso, puede estar borracho todo el tiempo. Y ahora sí se daba la lucha, Selena Vega vs Bailey, lucha que no duró mucho, fue horrible de ver, seamos sinceros. Una paja con esta lucha. Bailey estaba muy abusiva con la estatura de Selena. Selena Vega que intentó hacer un 6-1-9 y lo hizo, pero quedó feo, seguía un poco el combate. Hasta ello Sky distrajo al árbitro para darle la victoria a Bailey. Igual después de la lucha, Damage Control quiso atacar a Selena Vega, dejarla ahí todo tirada, pero Charlotte Fletch llegaba al rescate. Pero no hizo nada más que asustarlas porque se fueron así nomás, mientras que Selena y Charlotte estaban en medio del cuadrilátero. Esta foto no deja nada de la imaginación. Ahora tenemos un anuncio importante de parte de Triple H, Triple Ataque al Corazón. Llamaría a Adam Pearce y lo nombraría gerente general de Monday Night Raw. Y cuando quería dar el nombre del gerente general de SmackDown, aparece Dominic Misterio para interrumpirlos. Y claro, los gringos estos básicos a full abuchear. Triple H andaba fodiendo eso de que no se le escucha por culpa del micro, pero era por los abucheos. Y bueno, Triple H estaba con una cara diciendo, yo dije, ¿Quién es este pendejo? ¿Qué hace aquí? Pero yo sé que en el fondo de Adri Plache le encanta Dominic campeón, porque si solo Stico le interrumpía, ahí mismo le hubiese quitado el título. Y luego aparece el verdadero gerente general de SmackDown que es Nick Aldis, un desconocido completo para mí. ¿Para qué voy a venir a mentir? O sea, no sé si alguna vez vi una de sus luchas, pero lo dudo. Igual estuve investigando y resultó ser alto campeón de la NWA y con el fisicazo que tiene, un poco desaprovechado, digo yo. También se me hace curioso cómo WWE trae a los campeones de la NWA para ser gerentes generales de sus shows, como pasó con el propio Adam Pearce. Adam Pearce fue campeón mundial de la NWA en su época de luchador. Y mira esta foto que encontré ahí con Gunther cuando el bueno de Adam estaba luchando, ya que nunca llegamos a ver a Adam Pearce luchando en WWE. Lo más cercano que estuvimos de verlo fue cuando se tenía que enfrentar a Paul Heyman en un SmackDown y ante Roman Reigns en un Royal Rumble. Pero en esa lucha al final fue Kevin Owens el que terminó luchando. Hablando de Kevin Owens, ¿no? Estaban a punto de decir quién iría a SmackDown en reemplazo a Jey Uso que se fue para Raw y el elegido fue Kevin Owens. Y este le aplicaba un stone en la Dominic Mysterio y quedaban ahí la nueva adquisición de SmackDown y el nuevo gerente general de SmackDown. No sé qué esperar de esto, medio X todo el segmento porque Kevin Owens ya iba y volvía de Raw así, no sé si también fue por NXT o algo así. Lo único que les pido es que respeten el draft porque por algo están poniendo gerentes generales, respeten el draft. Roman Reigns veía todo eso en su camerino y estaba todo enojado porque otra vez Kevin Owens en su show que tiene que él estar viéndolo toda la semana o algo así. Pero la cosa es que se terminó enojando y Jey Uso iba a preparar a Solo Chico para su combate, así que se fueron. Pero para molestar más la paciencia de Roman Reigns, Jimmy Uso pisa su sofá y sigue con el jeep que le dijo tanto que no hiciese. Y bueno, Roman Reigns se queda ahí todo irritado. El nuevo gerente general de SmackDown no perdía el tiempo y ya se estaban ligando a las campeonas en parejas femenina. Chelsea Green y Piper Niver. Bueno, básicamente le decían que quieren unos nuevos títulos, que quieran con esos títulos. Pero luego también le acercaba a Shadow Freed para también ligar con ella, una mentira. Porque le iba a pedir una oportunidad titular ante Ido Sky para la siguiente semana y este aceptó. Así que Shadow Freed se retiraba, pero era interrumpida por J. Cargill y Triple H quiere presentársela. Pero Shadow dice que ya la conoce y que no sé, porque están mostrando a J. Cargill como que es la gran superestrella, es la multicampeona o algo así. No sé por qué, no sé qué espera Triple H que nosotros reaccionemos ante esto o quiere que nos veamos los antiguos shows de AEW para saber quién es J. Cargill o algo así. Porque la presentan como si hubiese ganado algo, como si fuese la mega superestrella mejor que todo el roster. No, no sé qué espera Triple H realmente con esto. Pero bueno, ahí estábamos. Así que teníamos la siguiente lucha de la noche, lucha por los campeonatos indiscutidos en pareja de la WWE. Que por alguna razón los campeones son Cody Rose y J. Uso. Pero enfrentándose al equipo de los compas que son Grayson Waller y Austin Theory. Esta lucha, la verdad que es muy olvidable porque es de esas luchas que vos ves la match card y sabes quién gana. O sea, es tan predecible que no te llaman la atención. Por más esfuerzo que hagan, por más buena movida que hagan, por más esfuerzo que den. Vos sabes que, o sea, no van a perder ni Cody ni J. Uso que están muy, muy, muy protegidos actualmente. Y los compas, pues la gente no les cae bien por alguna razón. Y bueno, no sé qué más decir porque ni siquiera me acuerdo del combate. O sea, estuvo bien, supongo, yo no sé. Para el final ya sentí un alivio porque, o sea, terminó. No sé por qué lo sentí tan largo este combate. Así que siguen un cacho más y ya para el final ahí con un quarter combinado entre J. Uso y Cody. También con la Crossroads. Hacen la cuenta de tres y retienen los campeonatos y discutidos en pareja. Quizás lo más interesante vino después del combate porque cuando se estaban retirando los campeones. Hace su entrada de frontline con el tema de Roman Reigns. Ahí entraban solo Zico y Jimmy primero. Y luego entraba Roman Reigns que se ponía cara a cara con Cody Rose. Quizás dándonos un spoiler de lo que sería Resumenia 40. No solo por el Roman vs Cody parte 2. Sino que por atrás también se veía el Jimmy vs Jay. Eso sería muy épico, la verdad. Y luego venía el nuevo jerete general de SmackDown para controlar esta situación. Y darnos paso al evento estelar de la noche. Lucha mano a mano, LA Knight vs Solo Zico. Otro combate predecible porque sabemos lo que hace WWE actualmente con los rivales de Roman Reigns. Es que toditos tienen que enfrentar a Solo Zico y la mayoría le termina ganando al final. Desde que Solo Zico perdió ante Cody en el role antes de Resumenia. Ya no es el mismo. O sea, se perdió un poco Laura. Porque encima el push que está teniendo de la Ignite está como que imparable. Yo sé que no le va a ganar a Roman. Pero sí o sí le tiene que ganar a Solo Zico. No sé por qué sentía eso en mi mente. De que tiene que ganarle. Por algo le están haciendo ofrendarse a Roman. Ya aunque sea en esa de Cody vs Solo Zico. Uno tenía una esperanza de que Solo Zico gane. O no sé. Había un misticismo porque ambos estaban como que invictos. Ahorita LA Knight está súper pushado. Entonces sí o sí va a ganar este combate. Que no estuvo mal dentro de todo. Pero o sea, ya está ardiendo. Quieres ver la lucha. Ya no quieres ver nada. Quieres dormir y punto. Quieres ver qué va a terminar este show. Y qué van a hacer. Y bueno, ahí va lo que está por el final. No, Jimmy Uso aparece así de la nada. Y está por atacar a LA Knight. Pero aparece John Cena que para esa altura se me había olvidado que estaba en el show. Y le aplica una justa de actitud a Jimmy Uso. Con esa distracción Solo Zico le aplica un punzón a mano a John Cena. Pero ese también está distraído. Así que LA Knight se aprovecha para aplicarle su finisher. Hacer la cuenta de tres y llevarse la victoria de esta lucha. Igual no le dio tiempo a celebrar. Ya que Roman Reigns le aplica una lanza. Y se quedaba de pie ante el pobre de LA Knight echado en el ring. Levantando su título. Y así es como termina este show de SmackDown. Así que mi nota para este SmackDown 13 de Octubre de 2023 es un 2. Un 2 únicamente porque no hay nada interesante. Las luchas así, zafables. Algunas que otros te pueden gustar. Pero quiero darle así un puntito por esto y estoy arriesgando cosas. Como por ejemplo la aparición de Roman Reigns. Que estuvo así presente en varios segmentos. El carisma de los Pretty Deadly merece algo. Un poco el final. O sea, promete ese LA Knight vs Roman Reigns. Y lo del anuncio de los gerentes generales no me sentí tan épico. No me sentí como que emocionado. Porque te juro, nadie conocía a Nick Alice y está bien. Pero o sea, te juro que si ponían esto en Twitter me generaba la misma sensación. Así que solamente un 2 porque no hay nada más que rescatar. La gente me decía, no, última hora. Nick Alice es gerente general de SmackDown. Adam, please the road. No, Kevin Owens va a SmackDown. Oh no, él y nadie acaba de retar a Roman Reigns. Así como que pues en la gran noticia o algo así. Pero para mí no fue tan así. Así que únicamente un 2 para este SmackDown. Muchas gracias por ver este video hasta acá. Si les gustó por favor dejen su like. Comenten aquí abajo si les gustó el video. Si les gustó el show de anoche. Compartan este video con más gente. Así llegamos a todo el mundo. Y suscríbanse al canal porque va a haber más videos. Y ya nos estaremos viendo hasta un próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.